Empezaremos revisando las diferentes partes que contiene la caja. Un manual, una bolsa con herramientas y tornillos, una estructura, cuatro patas y un asiento. Empezaremos revisando el manual. El manual indica que la bolsita con tornillos contiene lo siguiente. Una placa negra con ángulo cerrado, otra placa negra con ángulo cerrado, dos placas negras con ángulos abiertos, ocho tornillos con entrada de llave Allen, una llave Allen, ocho tuercas, ocho tapas para tuercas, en la cual va a sobrar una para tener un repuesto, y una matraña para las tuercas. También vienen cuatro tornillos chicos, con cuatro argollas que van en estos tornillos, de las cuales sobran dos de repuesto, cuatro rondanas, que también irán en estos tornillos. Revisemos la primera parte de la construcción. En la primera parte de la construcción se usan las cuatro placas de metal negras que se introducen dentro de las patas. Las que tienen el ángulo abierto van dirigido hacia el hoyito chiquito, y las que tienen el ángulo cerrado van dirigido hacia el hoyo grande de las patas. A continuación la demostración. Hoyo grande, hoyo chiquito. Hoyo grande, ángulo cerrado, viendo hacia el hoyo grande. Y ángulo abierto verá hacia el hoyo chiquito. Entonces el ángulo abierto será dirigido hacia el hoyo chiquito. Y así tenemos nuestras cuatro patas listas para empezar a ser colocadas. En la segunda parte aplicaremos los tornillos grandes dentro de las patas y después dentro de la estructura. Para eso necesitaremos la matraca, la llave allen, los ocho tornillos y las ocho tuercas. Así como también las ocho tapas para tuercas. Todo esto nos servirá para hacer la estructura con las patas. Entonces, empezamos introduciendo los tornillos por el hoyo grande en todas las patas. Dos por cada pata. Después pasamos a la estructura. Para esto necesitamos fijarnos bien de qué lado van cada pata, ya que tenemos dos tipos de patas. Las que van con ángulo abierto van hacia dentro de la estructura. Las que van con ángulo cerrado van hacia afuera. En todo caso, el posicionamiento de los tornillos lo indicará. Es importante que pongamos lado a lado las patas con las mismas placas y no en diagonal. Procederemos a ponerle las tuercas a los tornillos largos después de introducir las patas en la estructura. Como pueden ver, las placas con ángulo abierto van viendo hacia dentro de la estructura y las placas con ángulo cerrado ven hacia afuera, como en la imagen. Las placas tienen que quedar viendo hacia arriba cuando se aprieten. Esto se logrará al apretar con la llave Allen y la matraca. Se toma la matraca con una mano, la llave Allen con la otra. Se introduce la llave Allen y con la matraca del otro lado se procede a dar vueltas. Esto evitará que el tornillo gire mientras es apretado por la matraca o por la llave Allen. Procedemos a apretar los ocho tornillos. Una vez apretados todos los tornillos, procederemos a poner las tapitas negras sobre ellos. Estas entran a presión, por lo que con un poco de presión debería ser suficiente para que tapen los tornillos. Y así tenemos una estructura más elegante, en donde no se ve la tornillería. Ahora tenemos nuestra estructura lista para colocar el asiento. Para eso usaremos cuatro tornillos que vienen en la bolsa. Estos serán acoplados con las rondanas y los aros. Primero el aro, después la rondana. Y entonces nos quedan así los cuatro. Después tomamos el asiento, lo sacamos de su bolsa de plástico y procedemos a quitarle las protecciones de los enroscados. Como podemos observar, en la parte baja tenemos las placas más cerca. Y en la parte alta, más lejos. Eso nos indica la posición de la silla. En este caso, el respaldo va a ir en las placas con ángulo abierto. Y la parte delantera del asiento, en las placas con ángulo cerrado. Tomamos el primer tornillo y lo metemos en el enrosque. Así sucesivamente con los cuatro tornillos. Procedemos a atornillar cada tornillo con la llave Allen. Una vez hecho esto, tu silla IMSS infantil se encuentra lista para el uso. No olvides guardar tus herramientas por si las necesitas en un futuro. ¡Arenas! ¡Esto es ciudad, em nose!